Dinosaurios bebés en lego parte 1 Bebé dinosaurio sentado verde Bebé dinosaurio de pie naranja oscuro Bebé dinosaurio de pie azul oscuro con marcas azules Bebé dinosaurio de pie rojo Bebé anquilosaurio vampy No olvides seguirme para la parte 2 Dinosaurios bebés en lego parte 2 Bebé dinosaurio sentado gris azulado oscuro Bebé dinosaurio de pie verde arena Bebé dinosaurio de blue Bebé dinosaurio de pie negro con marcas lima Y por último el bebé triceratops verde oliva No olvides seguirme para la parte 3 Dinosaurios bebés en lego parte 3 Bebé dinosaurio sentado oro metálico Bebé dinosaurio de pie azul oscuro Bebé dinosaurio delta Bebé dinosaurio de pie con espalda morada oscura Bebé anquilosaurio No olvides seguirme para la parte 4 Dinosaurios bebés en lego parte 4 Bebé dinosaurio sentado bronceado Bebé dinosaurio de pie verde oliva Bebé dinosaurio de charla Bebé dinosaurio de pie con espalda marrón rojiza Bebé triceratops azul arena No olvides seguirme para la parte 5 Dinosaurios bebés en lego parte 5 Bebé dinosaurio sentado rojo Bebé dinosaurio de pie espalda verde oscuro y rayas rojas Bebé dinosaurio eco Bebé dinosaurio de pie con rayas azules Y por último el bebé raptor de beta No olvides seguirme para más contenido así Bebé dinosaurio de pie